Música Comenzamos vaciando a un tazón 175 gramos de empanizador crujiente. Posteriormente incorporamos media cucharadita de caldo de pollo en polvo, media cucharadita de pimienta negra molida, media cucharadita de paprika y una cucharadita de sal molida. Revolvemos muy bien hasta que todo se integre correctamente y reservamos. En un plato agregamos dos huevos y una cucharadita de leche. Batimos durante unos segundos e igualmente reservamos. Tomamos un filete de pollo y lo ponemos sobre una cama de harina agregando una pizca de sal y lo bañamos en la harina por ambos lados. Cuando está cubierto por completo lo retiramos y lo pasamos por el huevo batido. Con ayuda de un tenedor para evitar ensuciarnos hacemos lo mismo. Cuando esté listo lo pasamos a la mezcla de empanizador crujiente con los respectivos condimentos y seguimos el mismo procedimiento. Seguiremos estos pasos con todas las piezas de filete. En una cazuela vaciamos medio litro de aceite y dejamos calentar a fuego alto. Cuando esté a la temperatura correcta ponemos el primer filete a dorar, dejándolo aproximadamente 3 minutos. Pasado este tiempo lo volteamos y cuando esté doradito lo retiramos del aceite. Estilamos muy bien y lo pasamos a un plato con papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Y listo para servir. Disfruta de estos deliciosos y crujientes filetes de pollo empanizado. Los puedes acompañar con la guarnición de tu preferencia. Atrévete a prepararlos que son muy fáciles. No dejarás nada en tu plato. Recuerda suscribirte al canal para más recetas, tips y consejos saludables. Recuerda suscribirte al canal para más recetas, tips y consejos saludables.